Por estar grabando Mira cómo quedó esta guagua Mira, y ellos aquí, entonces Guagua, guagua, suma, suma, suma Y ahora Vamos a engancharla Ay, tío ¿Por qué se cae en esta puerta? No sé ¿No está en la puerta? No sé Pero está oyendo, pongo a la puerta ahora ¿Viste? No, ahí ¿Tú no eres mecánico? ¿Tú no eres mecánico? No, 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 no Ay, no, no, no No, no, no Ahí No, 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 no No, 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 no No, no, no lo